Hola mis chicos y chicas, esta frase que les traigo hoy es muy común a la hora de hablar inglés y se puede usar de dos maneras la primera manera es que cuando alguien nos desea algo nosotros le podemos contestar con esta frase dándole a entender que lo mismo que ella nos deseó se lo deseamos nosotros también a esta persona la otra manera de usarse es cuando alguien por ejemplo nos está criticando o nos está dando un consejo que la misma persona necesita hacer lo mismo que nos está aconsejando o nos está criticando entonces nosotros también le podemos responder con esta misma frase espero que con esta breve explicación hayan entendido la manera de usar y ahora sí empecemos con la frase lo mismo para ti the same goes for you the same goes for you cuando ustedes vean que yo tengo una palabra en paréntesis quiere decir que se puede decir de las dos maneras con o sin esta palabra la manera más común obviamente es la más corta ahora veamos la pronunciación figurada ahora veamos la pronunciación figurada the same goes for you ahorita solo la vamos a practicar de la manera más común omitiendo la palabra entre paréntesis same same goes same goes for same goes for you same goes for you great once more same same goes same goes for you same goes for you same goes for you Y esto quiere decir... ¡Excelente trabajo! Lo mismo para ti. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!